El productor femenino es la producción de gametos femeninos que serían los ovocitos. Otra de las funciones principales es mantener al ovocito fecundado durante todo el desarrollo que es desde la etapa, la fase embrionaria hasta el nacimiento. Y también produce lo que son las hormonas sexuales. Dado que estas hormonas también controlan la gran de las mamayas, también vamos a hablar de la gran de las mamayas. Ah, el ovocito es muy grande. Es sumamente grande, de hecho se ve en un riolo bien marcado. Bueno, de los ovarios se divide en corteza y corteza y médula. La corteza es una recubierta de epitelio plano cúbico simple. ¿Cómo? ¿Cómo era? El epitelio es plano cúbico simple. Bueno, en esto de aquí yo entré en confusión. No le hago caso a estos dos puntos. El ovario se caracteriza por tener películas, que son estos. Es el ovocito rodeado de células, que les dicen folliculares porque forman películas. En la médula, pues de ahí tejido conjuntivo laxo y presencia de vasos sanguíneos. Ahí se metió. Y... Y pues vamos a hablar ahorita de los películas que les estaba a platicar un poco de esto. Bueno, dentro del estudio ovario tenemos lo que son los auriculos y se dividen entre primarios y seculares. Estos son los primarios que a su vez se dividen en primordial, unilaminal y multilaminal. Esto dependiendo de la clase que se pone. Dentro de la primordial, son los que se encuentran en reposo y que se originan durante la vida fetal. Estos tienen como características que están envueltos en solamente una capa de células folliculares planas. Y pues de aquí se puede ver más en la parte de arriba. Después le sigue la unilaminal, que está en la siguiente fase y es el aumento de las células folliculares. Estas se dividen por mitosis para formar una sola capa de células y los tuboides. Que bueno, es la parte, que también se llama lámina, ah bueno, esta parte de aquí afuera tiene como el contorno de las células folliculares. Tiene por nombre lámina vasal. Y después le sigue lo que es la multilaminal, que es la formación de capas granulosas. Y bueno, estas se comunican a partir de enejos. Y estas son, es la parte circundaria. Primero es la antral, que es cuando se empieza a formar el antro follicular, que son los espacios que hay entre las células granulosas. Y bueno, en estas fases ya se puede ver más lo que son las tecas. Tenemos las tecas internas como externas. En la interna podemos ver que son células oliédricas con núcleos relobriados. Entonces, bueno, es muy, bueno, ahí que es muy difícil explicarlos por su característica, por su estructura. Pero las tecas se encuentran como por fuera de toda la estructura. Y las, como los puntitos que se ven pegados, o sea, es la interna. Y la forma que se ve como más acranada, lo largo, es la externa. Y después tenemos ya lo que es el maduro, que es el crecimiento del follículo, llegando a su desarrollo máximo. En este, una característica muy particular es que ya tenemos la formación de la corona radiada, que es todo lo que rodea al osito, y que se va a quedar, pues, con él, al abandonar el domario durante la ovulación. Y lo que es el cúmulo homoforo, que simplemente le da como sotén al osito. Este es lo mío que tiene aquí, esta parte, es el cúmulo homoforo, y ya todo esto de acá viene siendo lo que es una corona. Y pues todo lo que está en blanco es lo que se lanza. Bueno, el homoducto es, su función principal es que conduce al ovocito durante, hacia el útero, y también es un sitio donde puede ser fecundado, pues, el ovocito. Este está dividido en tres capas, lo que es la mucosa, la muscular y la cerosa. La mucosa tiene numerosos pliegues ramificados, que vienen siendo esta, toda esta parte de aquí son pliegues ramificados, entran y tienen divisiones. Estas ramificaciones son de criterio cilíndrico simple, ciliado, y secreto, que viene siendo esta parte de aquí. Es como un aumento de una de estas, de unos dos pliegues, y se nota lo que es la, el epiterio cilíndrico simple. Y los cilios, pues, son estas micro cositas que se ven ahí, súper chiquititas, pues, me estoy haciendo eso. La capa muscular está conformada por músculo liso. En ambas subcapas, lo que es la circular interna y la longitudinal externa, que viene siendo esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí es la interna, y esta de acá es la más externa. Y lo que es la capa cerosa es de tejido conjuntivo laxo y epiterio pertonial, que es esta, al final, todo esto de aquí, vendría siendo todo esto lo más alejado que hay en el oviducto. Y el oviducto es... Ah, le dimos que también aquí se divide, la cerosa se divide en subcerosa y cerosa. En la subcerosa hay vasos sanguíneos, y la cerosa tiene el epiterio peritoneal, que es esta orillita más oscura, que es el epiterio público siempre. Vale. Esto da, es lo que hará el útero. El útero está dividido en tres capas, que serían el endometrio, el mesometrio y el perimetrio. Estas capas son como... son muy parecidas en cuanto a la... porque aquí es el da, a la pasada. El mesometrio está conformado de un epiterio cilíntrico simple... Miometrio. Miometrio, perdón, sí. De un epiterio cilíntrico simple y de tejido conjuntivo laxo, seguido del mesometrio, que es el que está conformado por tejido... por músculo liso. Está conformado en tres capas. La primera es una capa delgada de arreglo circular. La segunda es una capa gruesa con otras dos escolaridades. Y la tercera se divide entre parches, entre músculo liso y tejido conjuntivo. Bueno, como les expliqué también, es un epiterio cilíntrico simple. Y tanto el... mesometrio... como el... Bueno, el perimetrio es el único que no presenta cambios durante la menstruación. Los otros dos presentan un cambio en su morfología. Como podemos preopreciar en las imágenes, la capa muscular, la capa mucosa se ensancha o se deshace dependiendo de... de la fase en la que nos encontremos. Después tenemos... Después tenemos... Después del útero está el cervix. El cervix está dividido en mucosa muscular. La mucosa en la parte interna es epiterio cilíntrico simple y en la parte más pegada hacia afuera. Ese epiterio clana es gratificado, no queratinizado. Y el músculo... Bueno, y la mucosa con su... con su lámina propia. Y después sigue la muscular. Que sería desde aquí. Lo muscular es músculo liso y tejido conjuntivo laxo. Presenta glándulas cervicales porque están en el cervix. La función principal es que facilitan la penetración de espermatozoides hacia el útero. Después tenemos lo que es la vagina. La vagina se divide en tres capas que es la mucosa muscular y la adventicia. La mucosa es epiterio... Está dividida pues en lo que tendrían siendo dos zonas que es el epiterio plano estratificado, no gratificado, que es la parte... Pues... No sé de color también. Roja. Rosa. No sé. La parte más superior que está hasta allá arriba. Después pegadito le sigue lo que es la lámina propia de tejido conjuntivo laxo con fibras elásticas. Esta es una tensión especial para que las fibras elásticas se puedan apreciar. Después de eso le sigue lo que es la muscular que viene siendo toda esta parte de aquí que es músculo liso que se conecta con lo que son fibras elásticas. Y ya por último es la capa adventicia que es toda esta parte de aquí, esta zona chiquita de aquí abajo, se ven que está compuesta por fibras elásticas, gruesas, si se ven aquí. Y bueno, no se ven tan gruesas, pero si son... Son toda esta parte de aquí está hecha de fibras elásticas. Esta zona de la vagina no cuenta con glándulas. La imagen de allá se puede ver un poco mejor lo que es el epitelio plano estratificado. Después podemos ver lo que es la lámina propia y lo que es la capa músculo, lo que es la zona del músculo. Bueno, tenemos los labios senores que poseen el epitelio plano estratificado o muy poco creatinizado. El tejido conjuntivo está penetrado por fibras elásticas con las glándulas sebáceas que son las que se muestran aquí. Y carece de tejido limposo en comparación con los labios mayores. La imagen no es muy buena porque va a tener muchísimo contando, pero pues los labios mayores son prominencias petáneas con adipositos abundantes que la verdad no se definen muy bien en la imagen. Y por fuera tiene vellos y contiene glándulas o delíferas, apóginas, sudoríferas, equinas y sebáceas ológinas. Y puede ser que los adipositos hay músculo liso. Pues aquí se puede apreciar. No, muy bien, pues es el epitelio. Son las glándulas sebáceas y aquí hay algunos conductos de las glándulas sebáceas que dan al exterior. Y pues las flechas se supone que es músculo liso, pero pues no se puede apreciar muy bien. Ok, bueno, también lo que tenemos lo que son las glándulas femorias que su principal función o bueno, su función en fin es secretar la leche para los granatos y que pues deben más que ser rodeadas cuando se puede durante la muerte. Estas están conformadas por un conjunto de los bulillos que a su vez están formadas por conjuntos de anómeros jugoalriolares. Bueno, entre los bulillos existen tejido conjunctivo laxo y tejido adiposo blanco. Son los abastecitos. Y bueno, los conductos entre los bulillares están... se conectan por secreciones hacia el conducto intralobulillal para llegar hacia el conducto galactofúforo que se conecta pues con lo que es el pesón. Es como todo un... Un serie de... Ajá, una serie de conductos. Bueno, este... Esto... Todos estos son los orificios en blanco que son los los bulillos. Bueno, esta es una imagen más... Una ampliación, una relación. O sea, todo esto es... Los dos bulillos me confundí. O sea, los círculos pequeños que se ven en blanco son... Son... Este... Adenómeros guardiolales. Y todo... Todo... Todo esto... Todo eso son los bulillos. Y aquí se ve. Y bueno, las glándulas primarias podemos encontrar de dos formas lactantes e inactivas. Es cuando se... Se puede observar una secreción o no. Las lactantes pues es cuando... Bueno, las características que se observan es que los dos bulillos se encuentran pues como hinchados son más abundantes y son más abundantes mientras que las nativas pues son más reducidos y son más... Estas son las mismas características que los bulillos y los pantales. Y bueno, las conexiones que les comenté son como estas formas de lactarías más amplias que son de todas las... Los... 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 Se conectan entonces pues aquí podemos ver el obulillo y pues donde se conectan el obulillo donde se conectan y así. Y como mencionó mi compañía existen los... 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 La... La... La parte intermedia en lo que son los... 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 es como tal la llegada al seno de la glándula mamaria. Esto se puede observar con un corte longitudinal o también transversal, dependiendo de cómo lo hayan preparado. En el corte longitudinal se puede observar un mínimo perfectamente, como este está conformado por epitelio, epitelio silíntrico o también puede ser cúbico, estratificado y con musculos adiposo. Como nos dijo nuestra compañera, pueden estar divididos, o bueno, entre lobulillos y entre conductos están separados por lo que es el muslo adiposo. Tejido conjuntivo denso, a veces puede ser, bueno, perdón, y al otro lado nos podemos encontrar con lo que es el tejido adiposo, que es unilocular o tejido blanco, digo adiposo blanco, tiene tejido transversal podemos observar nada más lo que es el conducto con una luz intermedia. Y por parte del pezón, o lo que es la parte más externa de lo que es el pecho, podemos encontrar que está con una lamina, está cubierto por epitelio plano, estratificado, que era tensado y también el epitelio del pezón se apoya sobre el tejido conjuntivo y los senos galactóforos. Y están provistos determinaciones nerviosas sensoriales muy abundantes, por lo que a la hora de que el bebé o el neonato se amamata, éstas se activan con las terminaciones nerviosas. Y sería todo por nuestra parte, aquí están nuestras referencias, y ya se ve. Gracias por esta atención. Gracias, por favor, y por favor, gracias. Muchas gracias.